Buenos días, buenos días amigos. Hoy quiero hablarles de la cosecha de Guanahara. Ahí pueden ver, aquí quedan dos. Por aquí hay una chiquita. Por aquí. Ahí la puedo ver, ahí queda otra. Y así quedan, mira aquí queda otra. Aquí queda otra. Ahora quiero mostrarles lo que se ha recogido ya. Ahí pueden ver. La cantidad de bonos que se ha recogido. Hoy. La semana pasada se recogió una tanda parecida. Esto es el resultado, caballero. De tener un árbol. Bien alimentado. Aquí le digo bien alimentado. Que tiene. Bastante material de fácil descomposición. En el caso mío. Se trata. De la madera molida. Las podas esas que hacen. Y entonces las personas que hacen cosas en las podas esas. Me entran la madera molida esa. Miren eso. Me entran la madera molida. Y yo se la pongo en el tronco. Quería mostrarles. Porque ya me están preguntando. La cosecha. Bueno. Esta es la tercera vez. El mes pasado se bajó. 50 más 75 libras de bonos. Y aquí estamos por encima de las 25 libras. Quería compartir esto con usted. Que vean el resultado de mi trabajo. Y como siempre le digo. Muchas gracias. Y hasta un próximo video. Nos vemos. Bye. Bye.